La palabra a David Caballero, que es jefe de la área forestal de Meteogrid, que lleva años categorizando el riesgo en zonas de incefra rural. Y nada, David, todos tuyos. Muchísimas gracias, Jordi. Buenos días a todos. Es un placer y un honor estar aquí con tantísima gente y la gente que está aquí. Agentes forestales, UME, técnicos, bomberos. Una locura. Que estemos todos aquí hablando de la interfaz rural forestal, para mí es un auténtico placer. Agradecer a la Fundación Radio Eléctrica, a la Junta de Castilla-La Mancha. Páreme estos minutillos para hablar sobre un tema concreto de la cuestión de la interfaz rural forestal, que es la cartografía del riesgo. Cómo hacerlo y cuál es nuestra experiencia para su aplicación. El objeto de esta cartografía del riesgo es intentar identificar qué es lo que ocurre en el territorio. El primero es ver por adelantado qué escenarios de riesgo podemos esperar en las zonas de interfaz urbano forestal, desde el punto de vista de emergencia por incendio, con todos los componentes y con todas las afectaciones que pueden ocurrir. Después, ver qué acciones podemos hacer para mejorar esos escenarios y las operaciones sean lo más seguras y rápidas posible. Y, finalmente, identificar las acciones que conducen a escenarios resistentes al paso del fuego. Y esto quiere decir que, como bien ha presentado Dani García Marco, cuando yo tengo un fuego que corre tanto, habéis visto la forma que tienen esos fuegos tan estrechos. Estaba diciendo que son fuegos muy rápidos por terrenos agrícolas, muy estrechos. Vale, bien con los flancos, pero la cabeza me va a ir impactando en muchas zonas urbanizadas. Tengo que contar con que esas urbanizaciones tengan un grado de autorresistencia. Él ha dicho muy claramente, si son autorresistentes me están dando una opción. Y ahí vamos nosotros con la planificación. Y por eso me voy a parar un minuto en esta gráfica, que básicamente dice en el eje de abscisas tenemos el tiempo, el tiempo va corriendo así y en el eje de ordenadas el área quemada. Esto es una idealización del crecimiento de un fuego. Desde el tiempo cero, miremos la línea azul. Es como nos va creciendo un fuego normal. Tiene una tasa de crecimiento que puede venir representada por esta línea, que es la pendiente. ¿Cuántas hectáreas por hora me está dando este primer fuego incipiente? Yo bien, bueno, llegará un momento que si yo tengo esta superficie crítica por encima de la cual poco voy a hacer, ya se me expande y se me marcha el incendio forestal, si me da tiempo dentro de este tiempo uno, que es el tiempo crítico a partir del cual yo poco voy a poder hacer, de llegar con mis primeros medios y empezar a actuar e ir, en cierto modo, controlando el incendio hasta una superficie, que es la superficie de extinción. Pero, ¿qué pasa si lo dejo? Si lo dejo, vuelvo otra vez a la superficie de extinción y se me escapa. ¿Qué pasa si no ese tiempo que yo tenía de respuesta es mayor? No llego y se me escapa. ¿Y por qué puede ocurrir esto en una zona de interfaz en un incendio que va consolidando poco a poco? Porque, y lo ha dicho Dani también, las propias sanas de urbanización me están absorbiendo los medios. No doy capacidad a hacer esta respuesta que me hace falta en algunos incendios. Pero, además, tenemos otra tipología, que son los fuegos, digamos, express, los rápidos, ¿no? Los que consolidan rápido y no me van a dar tiempo a que yo llegue allí con mis medios para poder actuar. Me están llegando a la superficie crítica mucho antes que yo pueda hacer alguna actuación. En este sentido, en la zona de interfaz es bueno identificar estos escenarios, estas situaciones de incendios. Si van a venir un frente de llama desarrollado, muy grande, que va a afectar muchas viviendas. Por tanto, cuando tengo simultaneidad de operación sobre interfaz. O si es un incendio que se va a desarrollar en muy poquito tiempo y he de contar con medios o muy rápidos, o mucho mejor si cuento, con la propia autoprotección de las viviendas. Y algo que es muy frecuente, que también ha hecho Dani mención a ello, es el incendio que se origina, que impacta en la propia urbanización o en el entorno de la urbanización, el de lo que llamamos incendio interno. ¿Qué vamos a hacer para identificar estas cuestiones? Mirar lo que ya conocemos, combustibles, en el sentido amplio de la palabra, no solamente combustibles forestales, meteorología y vientos, la topografía, en particular, donde, como bien ha presentado Juan antes, donde la localización de las zonas urbanizadas con respecto a la topografía, si está en el alto, medio o abajo, la accesibilidad, comunicaciones, ver en qué entorno de incendios estamos hablando, medios de extinción que tenemos a mano, incluyendo los propios de la propia urbanización para las organizaciones grandes y cuál es el nivel de autoprotección. Andamos buscando, tanto la zona urbanizada como los viales por los que nos vamos a mover, hasta qué punto van a ser vulnerables al impacto de ese incendio. Hay algo que en su día me enseñó Jordi Pallés, hace no mucho, y me dijo, mira, David, piensa que nosotros tenemos varios niveles de análisis del fuego. Un análisis, digamos, grande de paisaje, de una estrategia grande, y es lo que él decía, el espacio de lectura del incendio. Y me ha apropiado ese concepto, me parece interesantísimo. Tú haces tu análisis de cómo va, a cuántas hectáreas por hora va a correr el fuego, y haces una visualización de cuántas urbanizaciones, núcleos poblados, caseríos, etc., va a afectar. Pero luego ya está la operación táctica del lugar más concreto, que es el comportamiento local, la urbanización, ladera, barranco. Desde el punto de vista de identificación del riesgo, tenemos que dar respuesta a ambos, siendo el más difícil el de detalle, el detalle de urbanización, porque requiere un nivel de granularidad, de finura, muy alta. Y hacer la cortografía de estos elementos siempre es complicado. Estamos hablando de patrones, muy finos patrones de zonas combustibles e incombustibles, en las que se insertan los elementos vulnerables. Necesitamos conocer, en vez de manchas de carga de combustible, necesitamos conocer la distribución de la carga de combustible. E incorporar, además, las zonas sin combustibles y el efecto que va a tener esto, o puede tener en la capacidad de la urbanización de transportar el fuego dentro o impactar y que se quede ahí. Así hemos propuesto algunas metodologías que, como vemos aquí, en una urbanización de Ibiza, en Canfurnet, es el estudio de lo que suponen las propias viviendas y los viales con respecto a la distribución de la carga de combustible. Y cómo deja, aquí se ve claramente, por aquí pasa el vial, pero hay un contacto de las copas y, sin embargo, no hay nada por debajo. Nos hace falta, además de esa finura, tener una asesoría de la estructura espacial, de qué hay por debajo. Cuando hablamos de discontinuidad, ¿qué significa eso de tres dimensiones? Así como obtener un grado de fricción con las infraestructuras y viviendas que queremos defender. Por tanto, como necesitamos esa relación espacial entre los elementos vulnerables y la vegetación, lo primero que andamos buscando son las combustibles, necesitamos algo más que solamente las fotografías. Y hay dos cuestiones que podemos utilizar, la cartografía de datos LIDAR y, por supuesto, la asesoría a pie de terreno. Recojo aquí que tenemos en España la ventaja, perdón, de contar con el Plan Nacional de Fotografía Aérea del 2011, hace ya un poco viejo, una telemetría LIDAR que se programó para obtener un modelo de elevación fino. Pero se está dando ciertos usos forestales, entre ellos el poder obtener del modelo digital de elevaciones, restar la altura de los primeros retornos a la vegetación y de ahí sacar la altura de la vegetación sobre el terreno. La altura de la vegetación que ya es un indicador de qué distribución vertical tengo de vegetación. Una primera cosa que puedo hacer. Otra es, dado que yo tengo el número de pulsos y la intensidad, puedo hacer estimadores de la densidad. Con estos dos puedo, entre comillas, multiplicarlo y ver por dónde van los tiros de la carga de combustible. No es la carga de combustible, pero sí es un indicador de por dónde va la carga de combustible. Obviamente necesito más datos del sotobosque. ¿Qué es lo que ocurre? Que como este vuelo fue pensado para obtener el modelo digital de elevaciones, es grosero. Entonces, grosero, el modelo digital de elevaciones que da es de 5 metros, mientras yo estoy hablando de unos poquitos metros. La primera cuestión que tenemos que hacer, si queremos utilizar estos datos espaciales, es recalcularlos a un metro de resolución aplicando métodos estadísticos. Aquí vemos que, bueno, estoy aquí apuntando, si lo veis, que este mismo árbol da, este es el primer retorno de la copa, con respecto al modelo digital de elevaciones, da alturas por defecto y aquí da alturas por exceso. Mientras que en la derecha lo corregimos. ¿Qué andamos buscando? Pues los propios bomberos en su devenir en las operaciones nos dicen las cosas. Y nosotros en el gabinete, intentando cartografiar el riesgo y planificar los escenarios, les hacemos caso. Una de las cosas que nos dijeron, mira, déjate de líos, dos cosas me importan. Saber si el fuego se impacta, va a progresar dentro o no, y después qué viviendas o qué infraestructuras pueden ser afectadas para saber el nivel de demanda de tener que atender a esas pequeñas emergencias dentro. Ya que nos pusimos a trabajar, a partir del dato LIDAR, hicimos lo primero, mapas de ocupación de la vegetación de muy alto detalle. Esto es Cerro Alarcón en Madrid. Celditas de 5 metros en cajitas más grandes de 50 por 50 metros. Son 10 por 10, 100 celditas aquí. Haciendo un análisis de qué celditas ocupadas por vegetación tiene alrededor, podemos obtener muy fácilmente la continuidad del combustible. Más que del combustible, diría la continuidad de la vegetación verde que es capaz de ver LIDAR a una hectárea. Lo mismo podemos hacer para cada uno de los puntitos negros que aparecen, que son las viviendas, con las celditas verdes que es vegetación. Y obtener un indicador del total de fachadas expuestas en cada una de esas celdas mayores de una hectárea. Con estos dos mapas podemos fácilmente obtener un indicador de las dos cosas. Qué capacidad tiene el fuego de proyectar el fuego dentro y cuántas viviendas pueden estar visitadas en el caso de que llegue. Lo que llamamos el índice de interfaz o gran forestal. Uno de los estudiantes de la Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid ha realizado recientemente un estudio y una comparativa criticando este índice si es capaz de discriminar las situaciones de interfaz en una región como Madrid y si dentro de una urbanización es capaz de darnos con precisión este problema. Bien, esta es una forma de ir ya centrando cuál es el riesgo al que nos encontramos. ¿Qué más podemos hacer? Mejorar la exposición. En vez de hacer una simple fricción de dos celditas podemos ver cosas que nos interesan. La primera, cobertura de las viviendas por la vegetación. ¿Y por qué? Porque la cubierta vegetal aporta combustible en los tejados y además puede ser fuente de calor en caso de incendio, fuente de ignición. Además, ¿cuál es la vegetación que tenemos inmediatamente pegada a las fachadas en los primeros metros? ¿Cuánto afecta a los dos primeros metros desde las fachadas y qué cantidad de vegetación? Como sea la ocupación que hay en tres dimensiones por el LIDAR, puedo tener una aproximación de la fracción de cavidad cubierta de cada una de las celdas de estas de 5 por 5 metros y esto nos va a servir para ponderar la longitud que intersecta esta celdita y por tanto dar una idea de qué cantidad de vegetación tengo pegada a la fachada. De esta manera tenemos una distribución de esa exposición de las fachadas a la vegetación circundante. Todo esto va recogiéndose en índices parciales normalizados que después se pueden utilizar para dar un único índice de un grado potencial de afectación de las viviendas en lo referente a la vegetación circundante, que es lo que puedo ver desde el LIDAR. No es todo, pero es gran parte de la cuestión. Otra es bien, vale, pero... Y esto surgió hace tiempo. Vamos a ver, cuando tengo una casa aislada está bien, pero cuando tengo un grupo de viviendas y tiene una tridimensionalidad y el efecto de arriostramiento y de pantalla que hace una con respecto a la otra para la radiación, aunque luego os explicaré que la radiación es solamente parte del problema, es verdad, nos estamos dejando la tridimensionalidad. Hace muchos años, cuando empezamos a estudiar la interfaz urbano-forestal en Baleares, esto era en Zonbida, cerca de Palma de Mallorca, hay una zona además pendiente y ya no eran viviendas, eran torres de viviendas que estaban expuestas tridimensionalmente a las copas de los árboles que tenían debajo. Bueno, y además es que, ¿qué es a lo que está expuesto cada uno de los vértices de la vivienda? Es una de las cosas que podemos hacer con el dato LIDAR, porque es tridimensional. Lo que proponemos es, a partir de la planta de las edificaciones, calculamos la moda de los puntos que dice que son a altura y hacemos una extrusión, no es el edificio, pero es una representación del edificio y para cada uno de los vértices, miramos, vemos, a ver cuál es la cuenca visual tridimensional que es capaz de ver vegetación. Después, para esa cuenca visual, que es lo que dibujéis con una especie de esfera, fijaros que aquí el efecto de apantallamiento de este vértice por parte de esta edificación, contabilizamos todos los puntos en tres dimensiones de toda la vegetación circundante y hacemos una ponderación con respecto a la distancia. Así sumamos para cada vértice la exposición que tiene respecto a la vegetación circundante en los 30 metros de alrededor y así sumamos para todos los vértices y así tenemos un valor para cada edificación. Finalmente, con respecto a la continuidad, podemos, al igual que hacemos una continuidad horizontal, como hemos visto antes en la ortofoto, aquí podemos ver cuál es la continuidad vertical si tenemos información sobre ella. Aquí tengo que decir que, además de que el dato LIDAR me da los primeros retornos de las copas de los arros, tiene cierta capacidad de penetración en algunas estructuras vegetales, pero no en todas. Es más, el LIDAR del Penoa es bastante miope para esto, no fue pensado para ello. Con un poco menos de cota de vuelo, podría haber obtenido más retornos por cada pulso y haber tenido un poco más de estructura de vegetación que no tenemos. La forma de obtenerlos es haciendo muestreos o asimilación a variables bioclimáticas. Pero lo que sí que puedo hacer, si tengo ese dato, es ver en un rango de un metro vertical, lo que está en menos de un metro para cada una de las celdas, ver si hay o no continuidad. O sea, el concepto de continuidad la arrastro a la tridimensional, a la continuidad vertical. Con todo ello, tengo un montón de subíndices que puedo sumar, que es el tejado con vegetación inmediata a la fachada, vegetación circundante en tres dimensiones y continuidad a la vegetación. Y obtener un índice de interfaz para cada una de las viviendas más fino. Y me hace un pretriaje con respecto a la vegetación solamente. Un pretriaje, no solamente es un mapa de... ¿Cómo se dice? Si llego allí, cuidado porque aquí me está exigiendo la vivienda mucho más que la otra. Bien, bueno, no está nada mal. ¿Y se acaba aquí? No, aquí empieza. Esto es un primer borrador. Coges el carboncilla, van por aquí los tiros. ¿Y ahora qué hay que hacer? Ir al campo. Yo todavía no conozco una metodología ni tecnología que automáticamente me dé los factores importantes de la interfaz todos de golpe. Hay que ir al campo. Hay que mirar esa continuidad vertical, no solamente de la vegetación, sino de otros elementos. Los setos y otros elementos combustibles que sí que dan continuidad vertical. Ver el papel de los setos y su papel en el incendio, que supone que nos metan los setos dentro de la urbanización y nos rodeen las viviendas. Dar cuenta de la acumulación de combustibles. Ver y asesorar sobre los combustibles de los tejados. Podemos mirar el tipo de viviendas, en particular los materiales de construcción y su estado de mantenimiento. Hablar de la continuidad bajo viales, esa que no vemos desde arriba. Y lo que supone el paso del fuego por debajo de los pasos elevados. Una cosa que nuestro geógrafo me dejó así con la boca abierta. Dice, mira, ¿pongo o no pongo este puente? Bueno, ponlo, vale. Con discontinuidad de la vegetación. El simulador se para ahí. ¿Por qué? Si pasa por debajo del puente el fuego. Ah, pues quítalo. Bueno, entonces no hay vial. Cuidado con esos cuestiones. Y la presencia de otras infraestructuras que pueden, como bien ha dicho Dani, disparar emergencias tipo dominó, como los depósitos de gases líquidos a presión, o que al menos requieren su atención. Y, por otro lado, hablar de la accesibilidad y sus limitaciones. Me paro un momento en los setos. De todo lo que llevo estudiando la interfaz, es el aspecto que más me inquieta y probablemente en el que más pudiéramos avanzar. El seto es una estructura que ya no es de vegetación, de combustible, que ya no es forestal. Está muy manipulada, muy alterada, muy podada, que no deja pasar la luz, que va acumulando material muerto dentro. Que esa es la clave. Pero es que, además, acabo de venir de la conferencia de incendios de Coimbra, que, por cierto, nos han dado la vuelta a la cabeza, con todo el tema de la simulación, y Mark Finney y Jack Cohen nos han dicho que la convección a corto espacio es importante porque calienta, pero también enfría. Algo que está recibiendo una fuente de radiación muy fuerte también recibe una convección que localmente lo enfría. Por eso la propagación va a forma de ondas. Pero ¿qué pasa con un seto tan cerrado? Es un muro. No deja pasar nada de convección. Está cascando y se está recibiendo toda la radiación y no hay ningún enfriamiento. Va a aumentar la temperatura mucho más. Un punto más en contra de los setos densos. Son setos densos que forman formas geométricas, que dejan las ramas cortadas al aire en cualquier época del año. Es decir, está preparado para arder. Y, además, están situados de manera que, si el fuego le cuesta entrar, ya le digo yo por dónde entrar. Es decir, setos de arizónica que tengo pegados absolutamente a la zona forestal, si el fuego va a su trantrán y tú lo vas a poder controlar, aquí desde luego va a enganchar y te va a meter el fuego dentro. Setos más bajos, otros más altos, en continuidad vertical con los pinos, que a la vez están afectando a las viviendas. Setos más abandonados, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ocurre. Ocurre. Es de verdad ocurre. Es decir, vas a una urbanización, vas a otra, vas a otra, y es siempre la misma historia. Terreno forestal, más o menos abierto, el fuego va a su trantrán, va entorchando aquí y allá, pero cuando llega aquí se encuentra con arizónicas abandonadas, con restos, con pasto, y encima el setazo de arizónicas en combinación con el pino y tal y cual, y ya lo veo que quema. Quien diga que es un cipresesinífugo, que venga aquí y lo vea, que me lo explique. A mí sí es un cipresesinífugo. Yo, de verdad, todavía estoy alucinándonos a los cipresesinífugos. Me parece un mensaje peligrosísimo, porque es que estamos intentando evitar que las arizónicas desaparezcan del borde de las urbanizaciones. Esta es una de las cosas que me están pidiendo los bomberos. Y sí que ocurre. A eso hay que hablar de algo que se ha comentado aquí, Juan lo ha dicho, la no gestión forestal. La no gestión forestal de las áreas de urbanización. Tendría que haber gestión forestal, más que nada para evitar esa continuidad vertical, y a la no gestión forestal de los bordes y de las parcelas no construidas, se añade la acumulación de combustibles. Fijaros, ¿qué es lo que corto? Cosas que puedo hacer con una pequeña motosierra, con una cosa de pedazos, elementos finos. Estoy dejando aquí elementos finos, sueltos, que vuelan, que mantienen el calor y la emisión durante mucho tiempo y además están en continuidad con la no gestión forestal. Estoy preparando una bomba. Y esto, que ya me lo habéis oído hablar 20.000 veces, Cerro Alarcón, una urbanización de cierto lujo, casa, se muere el propietario, deja la acumulación de combustibles debajo, es la acumulación de todos restos, de todo tipo de materiales y restos, cerca, dentro o debajo de las zonas horizontales como elementos horizontales, como las terrazas. Una cuestión que hemos debatido y quisiera seguir debatiendo es hasta qué punto yo tengo que estar aquí descargando con un camoff, pam, 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 para que no se queme una casa que está preparado el tío para que se queme. Casa de madera en mitad del monte, con elementos finos alrededor, con pocas debidas de evocación, pero ¿qué? ¿Qué voy a estar secuestrando aquí? ¿Todo lo que me está costando, que cuesta tres veces la casa, la extinción, ya no sé cuántos cientos de miles de euros por día? No, habría que hacer un pretriaje. Tipos de vivienda, situación con respecto a los incendios forestales, ¿hasta qué punto? Este es un loser, no. Este lo siento, pero no vamos a hacer nada. Ahora, ponte tú a no hacer nada. Te cae el coscorrón. Situaciones que no se sabe si sí o si no, bien están rodeadas de zona forestal, pero parece robusta. Todo esto hay que hacerlo a pie de terreno. Y hasta qué punto son, no solamente vulnerables, sino defendibles. Las dos cosas tienen que estar reflejadas en nuestro mapa. Lo que decía, la cantidad de abajo de los viales, cuidado, porque nos hemos encontrado con algunos planes que, en fin, oye, aquí se me cuela por la parte de abajo el fuego, y eso tienes que tener en cuenta. Estos GLPs ya han desaparecido. En el entorno de interfaz urbano-forestal. El GLP, bueno, según he recogido de varios de los cuerpos de extinción, cuerpos de bombero, etcétera, no supone un problema en el ámbito forestal. Lanzará como mucho un dardo, pero hay que monitorizarlo. Lo que sí, me han comentado y hemos visto, es que supone un punto de preocupación, de monitorización y de secuestro de medios. Excepcionalmente, si existe el colapso y un bleve, pues requiere la caracterización y cartografía de otro tipo de riesgo que no es incendio forestal. Pero aún así hemos visto cosas un poco aberrantes. Por lo menos que no le toque el pino al tanque, algo es algo. Con todo ello, dibujamos los escenarios de incendio y el papel de las parcelas y las zonas de urbanización con respecto a la emergencia. Todavía no hablamos de vulnerabilidad. ¿Cómo me está transmitiendo el fuego o aumentando la emergencia la propia urbanización? Y especialmente subrayamos una y otra vez el papel de las parcelas perimetrales o las parcelas que están en contacto con áreas forestales. El papel de los propietarios en la autoprotección de las viviendas y especialmente, insisto, las parcelas perimetrales. Los franceses ya han protocolizado incluir 200 metros adentro de la urbanización y todas esas parcelas que sigan un tratamiento específico. Otra herramienta con la que contamos es la simulación de incendios, la cual, pues yo me creo a medias. Sabéis, empecé a hacer simulación en el 89, me lo creía todo, ahora me creo poquísimo. Cuanto más fuegos ves, menos te crees la simulación. Pero es una herramienta para puertas adentro del gabinete ver por dónde van los tiros. Las limitaciones, primero, y me lo decía también Jordi Pallés, que todos los chicos de Pau Costa y Bombers de Cataluña, entre otros muchos, pues me han literalmente educado. Mira, lo que tú me puedas decir, lo que ocurre en una ladera, ya lo estoy viendo yo. Hay tanto grado de incertidumbre y datos de tal finura y tan cambiantes que es casi imposible que me digas lo que va a ocurrir en la siguiente media hora. Pero sí, si cuento con estas, si salvo estas limitaciones, la primera, he de contar con una cartografía de detalle. Olvídate de los modelos de combustible, no modelos de combustible en las zonas de interfaz. Ver qué carga, ver las discontinuidades. Cuidado con los fuegos de copas. Yo, vamos, salvo excepciones, fuegos de copas. ¿Quién me dice cómo propaga un rebollo? Yo no he visto ningún modelo de rebollo, de pinos, sí, de fuego de copas. No he visto modelos que consigan hacer eso. Luego, la propagación no es de frente continuo. Entramos en esa discontinuidad, la importancia de las pavesas. Sabéis que es una propagación absolutamente estocástica. No sabes dónde van a caer las pavesas, haces una simulación, otra, si no me caen, si me van a 200 en vez de a 100. No es categórico. Los efectos locales del viento, también me comentaban los mismos señores estos que me reeducan como un fuego que llega por una vegetación más o menos densa se encuentra con la faja de baja combustibilidad, ahí hace un vértice y realimenta el fuego justamente donde quieres que vaya a menos. Por cierto, ya tomamos medidas y en los siguientes planes ya estamos haciendo esta densidad decreciente de la vegetación para intentar crear un flujo un poquito más laminar. Incorporar el régimen de vientos, los giros, importantísimo para las evacuaciones. El viento no va a ser así, el viento va a ser así y luego va a rolar a flanco derecho, etc. Incorporar los movimientos de flanco y de cola que los simuladores no son tan buenos porque en cada punto tendrán lo que va a ocurrir en el máximo. Pero la proyección sobre el flanco no te la dan del todo y la generación de pavesas y focos secundarios que tampoco está 100% resuelta. Se puede incorporar, se pueden hacer simulaciones pero requiere esfuerzo. Desde el punto de vista operativo yo tengo mis dudas. Por eso, aplicaciones, identificar carreras de fuego, alineaciones, zonas de impacto, cómo va a llegar el fuego a la organización, el potencial de salto a copas, ensayar situaciones, no una, 40 situaciones en distintos vientos, ver el efecto que tiene sobre las viales y qué opciones podemos tener al confinamiento o a la evacuación y como ensayo de medidas de prevención. Antes y después, fajas de baja combustibilidad, cuál es el efecto que puede tener. Pero insisto, un cara adentro, yo a un cliente nunca le doy una simulación, le doy el resultado, le doy el análisis utilizando simuladores. Localmente utilizamos, y mira ahora a Claudi que ha hecho un esfuerzo en este sentido, mirar, Claudi Gallardo se ha molestado en utilizar simuladores para ver esta potencia en las cercanías de las viviendas, la utilización de modelos más complejos como el WFDS, que es un modelo de simulación de dinámica de fluidos, en el entorno y para situaciones muy concretas, muy locales, de qué va a ocurrir con respecto a no sólo el fuego, el campo de calor y el humo. Algunas simulaciones que hemos visto, propagaciones continuas, propagaciones difusas, ampliación y apertura de fuentes, afectación a viales y en este caso necesidad de un confinamiento forzado en un fuego exprés, en situaciones difícilmente evacuables y una simulación de éxito que tuvimos en comillas, porque yo veo esto de éxito nada. Típica situación de fuego impactándose es el incendio Valdemarquera Roblo de Chabela en agosto del 2012, fuego feo, feo donde los haya, puesta a posta con varios focos, fuego con el viento a la espalda, subiendo por un perfil de consolidación rápido impactando a una urbanización, secuestro de medios a la urbanización aunque el fuego venía un poco de menos intensidad, abandono de uno, bueno, abandono entre comillas de la primera carrera, carrera fortísima que luego rola a la derecha. Esto ya lo dijimos horas antes, iba a ocurrir esto, iba a envolver la urbanización de Río Coffio y la Suiza. Y bueno, aquí tenéis la simulación que hicimos, es muy similar, no dimos la simulación, simplemente los ejes, va a rolar a flanco derecho a partir de las cuatro o las cinco. Para terminar, llevo ya media hora, cómo pasa el tiempo, poner a los algunos ejemplos de aplicación de esto que estamos contando, para que veáis que no todos son modelos, no todos olidas, hay mucho de conocimiento del terreno, lo más importante quizás quería yo. El municipio de Torrelodones de la Comunidad de Madrid es uno de los top ten de interfaz en Madrid, está en el Eje Nacional 6, que es el eje de salida de una megápolis que es Madrid y está recogiendo gente que tiene antes segunda vivienda, ahora primera vivienda, intercambiando con Madrid. No pierde el concepto de que ya no está en la zona urbana, ahora está en el monte. Estas son las zonas de interfaz con su peligrosidad. Voy a recoger aquí lo importante, hay una zona que es la urbanización del Gasco, que fijaros que está en una zona más o menos de cabecera de una barranca, este es el, por aquí dentro va encajonado el río Guadarrama, aquí hay otra urbanización que es un posible origen de fuegos y por aquí podemos tener consolidaciones y alineaciones por las vaguadas, aquí una zona de collado, zona de collado, que afecta y rodea no solamente a la urbanización, sino también a la nacional A6 y la línea de ferrocarril. En esta situación hemos identificado hasta qué punto están expuestas las parcelas, las muy altas son las azules, las altas son las de color violeta, o sea, vemos que está en una situación muy comprometida. La única salida, vaya, la única salida está muy muy comprometida, también encabezada de barranco, aquí hay una segunda muy poco practicable, etcétera. Con respecto a esto, hicimos el análisis no solamente del pretireja de las viviendas, sino de los escenarios posibles de incendio y de humo y de pavesas, porque a lo mejor no llega el fuego, pero sí llega el humo, que te tapona todas las salidas, el ferrocarril y la nacional A6. Típica situación de subida del fuego realineándose por las laderas y creando una situación de encerramiento con impacto directo en la parte sur de la urbanización. Esta es la situación en la que están de la zona del impacto. Se han hecho unas fajas de baja combustibilidad bastante interesantes, marco a nueve metros, sin carga de combustible por debajo, pero este tú que cuando llegas a la urbanización tienes por un lado que en los últimos metros no se han tocado A y las parcelas de los vecinos ahí no hay faja de baja combustibilidad. Sigue siendo de altísima combustibilidad pues con este tipo de material que veis. La propuesta ahora es bien, yo he hecho mi parte, bomberos ha hecho su parte, vamos a hacer ahora algo con usted, baje un poquito la combustibilidad porque está en el borde. Situación de algunos depósitos de GLP y otra situación que quisiera traer antes de terminar es también dentro de Torre Lodons como veáis. Esto lo pongo como ejemplo y no me importa decirlo, es un ejemplo porque es que el propio ayuntamiento se ha puesto las pilas, esta es una situación peligrosa, vamos a hacer algo con los vecinos. Se ha puesto a planificar una situación en la que el problema son los fuegos express, fuegos que salen, impactan en muy poco tiempo en la propia urbanización y fuegos internos. Tiene zonas forestales con cierto relieve, con mucha carga de combustible sobre todo el abandono y la acumulación de restos que la gente echa en esas barrancas impactando en la propia urbanización. Se ha hecho exactamente igual las parcelas de acuerdo a su peligro y grado de cobertura, o sea, fijaros que el fuego, vamos, las parcelas permiten pasar en muchos casos, todas las más oscuras permiten pasar en muchos casos el fuego, no se quedan impactando en las casas. El papel de las parcelas sin construir y algunos escenarios de fuego, típico fuego que sale de la zona, que ya ha ocurrido, ya han ocurrido cosas así, de la zona de la carretera, baladera baja a su trantran, entra por aquí, hay aquí un punto crítico en el engancho, una zona de bosque de galería que está muy, muy sucio y ya entra por dentro por las zonas forestales y hacia las barrancas. El eje principal, esto es una zona de combustibles más ligeros, más rápidos y aquí lo que podemos esperar básicamente es la entrada de un flanco, es cómo hacer que no salten aquí las pavesas y aquí evitar que las pavesas den una propagación dentro y proteger los flancos, mientras que aquí sí que tenemos que pensar en impactos muy cortos, muy locales por impacto de cabeza de fuego. Y estas son las propuestas, fajas de baja combustibilidad con densidad decreciente y tratamientos especiales en puntos especiales de gestión o puntos críticos donde el fuego me puede ir a más. O sea, todo lo que aprendemos del ámbito forestal lo incluimos en el borte incluso dentro de la propia urbanización. Algunas otras situaciones haciendo hincapié en las zonas donde se insertan las líneas de agua, las bosques de galería hay que hacer un tratamiento especial porque ahí no puedes arrasar con todo, hay que separar las matas por dar por abajo, descargar y pensando siempre que aquí vamos a dar una oportunidad a los bomberos, no vamos a parar el fuego. Me venía una señora hablando, pero es que esto y esto, las acciones que vamos a hacer en mi parcela, eso ya está, ¿no? Ya esto no, no, es un compromiso que tiene usted con su parcela y con su comunidad y va para largo, y va para largo quiere decir que esta faja de baja combustibilidad haga que dialogue, como les decía muy bien en la última reunión en Barcelona de la interfaz, que dialogue la urbanización con el área forestal, dele un uso y así se ha hecho saber a la concejalía un uso a esa faja para que se mantenga. Otros escenarios de incendio que no voy a parar, tocando en concreto en este caso impactos del fuego directo, el papel de las propias parcelas que habría que tratar también con los propietarios y el papel de los viales como apoyo para las operaciones. Estamos viendo todo en la cabeza qué puede ocurrir, así como la mejora de la red viaria, conectar dos módulos por un trocito. Bien, esta es la situación de toda esta zona, que es una zona interna bien cargada de combustible bien mezclada. Bien, no voy a pararme más, esto no lo voy a contar, final, voy a pasar a las conclusiones. No tenía más, tenía otro ejemplo, vamos, bueno, si puedo contar dos cositas más. Una, esto es un ejemplo, con respecto a la accesibilidad y la vialidad, tenemos siempre en cuenta la planificación los escenarios de riesgo, cuál va a ser la posición de los medios, la entrada y su función. Si vamos a atacar al flanco, sí entramos al perímetro, si va a venir de impacto, voy a dejar que impacte y me voy a preocupar de los flancos y cuando el fuego haya pasado. Por eso, estamos proponiendo medidas de viales de acceso específico a medios de extinción terrestres, que son tan importantes, cuando a la vez tengamos viales y rutas de evacuación a que sean simultáneas y que no interfieran con los anteriores, a poder ser por dentro de la organización. Como conclusión, para terminar, habéis visto que esto de la interfaz es un lío, hace falta ya especialistas de cada cosa, hace falta implicar no solo a la administración local, sino a los propietarios. Hay distintos niveles de análisis que tienen que trabajar entre ellos, es un estudio transescalar, todos son importantes. Es necesaria siempre la cartografía de detalle y ir al terreno a tomar datos. Es necesario saber de qué fuego estamos hablando, aquí el concepto de fuegos de diseño ayuda muchísimo y en particular con respecto a los fuegos rápidos, estos de cómo me va a crecer un fuego y qué me está exigiendo esos fuegos con respecto a la capacidad de repuesta. Porque va a decir, mira, en esa situación no hay medio que llegue, apañatelas como puedas en la primera media hora, pues vamos a hacer que sea resistente al paso del fuego. Es importante, bueno, es interesante utilizar simulaciones siempre como herramienta de apoyo, hay que dar asesoría del riesgo de cada parcela, asesoría del comportamiento del fuego dentro de la organización, qué va a hacer cuando impacte y finalmente tener en cuenta y eso lo hemos discutido hasta la saciedad. Bueno, pero tú dices que evacuar o confinar, desde el punto de vista de riesgo y planificación, nuestra propuesta es siempre las dos. Por defecto, vale, pues si tu protocolo es evacuar, yo te lo preparo para evacuar de manera segura, pero además te aconsejo que pienses y te voy a organizar la situación para que un confinamiento sea seguro y eficaz. Bueno, pues hasta aquí, muchísimas gracias por la atención, deciros dos cosas, ahora me voy a Canarias a otro rollo de la interfaz, entonces no voy a poder estar con vosotros, pido mil disculpas en la mesa redonda. Y la otra, que me han comunicado la semana pasada que nos dan la Comisión Europea, Protección Civil, fondos para llevar a cabo el Observatorio Europeo de Interfaz Urbano-Forestal, al cual ya os invitaré uno a uno para que participéis en esta red durante dos años que va a ser súper interesante. Muchísimas gracias. Gracias.